Una amplia zona boscosa de la Sierra de Bauruco está siendo consumida en estos momentos por un voraz incendio. Hasta el momento al lugar no se han presentado las autoridades, mientras el fuego sigue consumiendo una parte de este pulmón natural de la isla. Junior Félix nos amplía. Miles de tareas de pinos jóvenes, adultos y diferentes especies de la Sierra de Bauruco están siendo afectados con un incendio que se visualiza a gran distancia. Las autoridades de medio ambiente aún no hacen presencia en el lugar con ninguna de las brigadas, mientras que una fuente informó que ni siquiera se han reunido para contrarrestar las llamas que devoran paso a paso todo lo que toca. La sierra es un paraíso para los amantes de la naturaleza, con una especie de mil kilómetros cuadrados, 70 kilómetros de extensión que se expande por las provincias de Bauruco, Barahona y Pedernales. Este es uno de los parques más valiosos del país y forma parte de la reserva de la biosfera Jaragua-Bauruco-Enriquillo de la UNESCO. Aquí vive una gran variedad de flora y fauna, incluyendo al menos 180 especies de orquídeas, de las cuales 32 son endémicas, iguanas, rinocerontes y el solonedonte de la hispaniola. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.